En las distintas noticias no tienen mucho sentido. Y lo digo empezando por la última. Esta que dice que probablemente que si PSOE y me... Un pacto secreto entre PSOE y Ciudadanos. Un pacto secreto. Bueno, es que eso no tiene ni pie ni cabeza porque la suma... Tampoco lo tenía en Murcia y mire... No, pero perdón, no, 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 pero te quiero decir, si con esto lo que pretenden es adelantar las elecciones, las elecciones las van a perder. Es decir, Ciudadanos se va a hundir y el PSOE también. Es decir, si hay elecciones ahora mismo, las iban a ganar por goleada la suma de PP y... La suma de PP y Vox. Por lo tanto, para mí eso no tiene ningún sentido. Ah, bueno, perdón, es que creí que... No, 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 diga, diga, lo estoy escuchando. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tampoco entiendo por qué lo están retrasando un minuto más. Porque es que todo hijo de vecino quiere que las elecciones se anticipen. Vox quiere que se anticipen. El PSOE quiere que se anticipen. Y el PP de Madrid, es decir, la cúpula de Génova, también quiere que se anticipen. Entonces, yo no entiendo por qué el presidente de Andalucía, a qué está jugando. Es decir, cuáles son sus razones verdaderas para no convocar elecciones. Porque ahora las va a ganar y dentro de unos meses, pues Dios dirá. Entonces, no entiendo para nada el tema. Y luego, lo de este Juan Marín, pero eso se lo dejo a Juan Carlos, que explique. Porque, claro, la puñalada que le ha dado Juan Marín se la ha dado su compañero de partido. Y luego, lo de este Juan Marín se la ha dado su compañero de partido.